Hola, estamos con Existen, estamos con Sik y con Kairi, y vamos a hablar de un poco de lo que ha ocurrido en Doom y del futuro del contra en general. Hemos podido leer en el Twitter de Flipping que pedíais disculpas ayer a los fans y que no os apetecía mucho hablar de todo lo ocurrido ayer, ¿queréis decirles algo hoy o os apetece hablar de lo ocurrido ayer? Bueno, en principio sí, queremos pedirle disculpas igualmente porque, bueno, aparte de que el sistema de grupos este que ha hecho un nuevo lupis nos favorecen y demás, también hemos perdido un mapa contra Karonte, que era el decisivo, que deberíamos haber ganado. Pero bueno, las jugadas son así, hemos ganado un partido bueno también y hemos perdido contra Navi por muy poco y Karonte el partido defensivo, pero bueno, pues nada, pues nos vamos para casa. No sé si habéis visto la entrevista que hizo su pitrón para HLTV. ¿La habéis visto? Bueno, pues le citó una entrevista a HLTV y, bueno, en la entrevista decía que lo ocurrido ayer, pues bueno, que son cosas del counter, ¿no?, que son cosas del juego, que no hay que sacarlo de ese contexto, ¿no?, que son cosas que tienen que quedar dentro del juego y que, bueno, que seguís siendo todos amigos y compañeros y que hay que olvidar lo sucedido. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con esto o no tenéis otro punto de vista? Bueno, yo creo que sí, que esto pasa aquí en un torneo y pasa dentro de un juego. Luego no lo llevamos al caso personal, pero está claro que pasa unos factores, una ronda, un servidor y, bueno, una discusión por eso. Pero bueno, que más que con el equipo contrario, había discusión con qué se iba a hacer después de la ronda con los administradores. La queja normal que ellos se viesen afectados en esa ronda y se quejaran, pero es lo más normal. ¿Qué creéis que fue lo más duro de ser jugador que existe? O sea, ¿a qué cosas hay que renunciar a ser jugador? Lo más duro, pues, digamos que los objetivos conseguidos en un pasado son los que te marcan ya una meta, ¿no?, en cada torneo. Bueno, pero estamos acostumbrados a hacer buenas Gengun, digo yo, vamos, es la primera vez que veo una Gengun con X6, pero las otras Genguns que he venido me he llevado mejor sabor de boca que esta, por lo menos, ¿sabes? Y no pasar de grupos, ya sea el sistema que sea, para mí ya es una decepción. No es que hayamos jugado del todo mal, porque mal, mal le hemos jugado, digamos, el partido decisivo contra Caronte en Tren, que tampoco podemos decir que lo hemos jugado muy mal, pero bueno, así, y tenemos que aceptarlo, digamos. Sí, yo creo que también nos hemos visto un poco afectados en el plan de empezar en Tren, en la parte mala del Tren, y bueno, empezar con un marcador del 9-0, pues, el estado anímico del equipo era bastante bajo, y ver cómo podíamos ganarles, y de hecho les hemos ganado, y ver ahí que empezamos en la parte mala de Tren, en la parte mala de Tren, cayendo 9-0, no bastante. Antes de hablar, Skyri, del sistema de grupos diseñado por Lurkis, os queríamos también preguntar qué opináis personalmente de este nuevo sistema, si os gusta o no, y qué opináis de esto. Sistema, pero el sistema para mí, no voy a decir que es lo peor que hay, pero no me gusta nada, o sea, ni a mí, ni creo que al resto del equipo, no porque hayamos salido prosubicados nosotros de ello, pero vamos, para nada es un sistema, vamos, nada bonito, porque vamos, a ver, nosotros jugamos, voy a hablar de nuestra parte, jugamos contra Caronte, vale, ganamos el primer partido, jugamos contra Navi, perdemos, por una diferencia de rondas, justa más o menos, digamos, y luego, que tengamos que jugar otro partido contra Caronte, que si perdemos ese partido, nos vamos para casa, cuando Caronte no ha jugado contra el Shift 1, ha jugado contra el Shift 4 de nuestro grupo, eso es un poco, como dices, te quedas un poco loco, o sea, ha jugado contra uno, pero es que no ha jugado contra el Shift 1, que es contra el que debería jugar todo el mundo, y por solo un partido que hayas perdido tú, cuando has ganado el anterior a ellos, y que te vayas para casa, que por lo menos, hubiese un tercer mapa, como si fuese un base of three, pues eso sería un poco más, digamos, beneficiado para los dos equipos, ¿no? O sea, si gano un mapa, ellos me ganan otro mapa, y ya está, se acaba ahí, eso no puede ser, o sea, si gana un mapa nosotros, y luego nos ganan otro, pues podemos jugar el tercer mapa de desempate, o sea, digamos que hemos empatado en los grupos, aún jugando con el Shift 1, y ahora sí, nos vamos para casa, no lo veo nada, jefe, esto. Yo la verdad es que tampoco le veo mucha lógica, ¿no? Está claro que si hubiera un paseo de grupos, a lo mejor la opinión sería distinta, pero, diéndolo también de fuera, ver al, como ha dicho Gairi, que hemos jugado una vez contra ellos, ya les hemos ganado, volver a jugar otra vez, y perder, les hemos ganado un mapa, ellos a uno de nosotros, ¿por qué pasan ellos? No sé, no sé si me explico, pero, normalmente, en los grupos tradicionales, miramos un pasado, solo tienes que jugar una vez, jugadas contra todos, no entiendo para qué se hace un grupo, cuando, por ejemplo, Canonte, no hemos jugado contra nadie, nosotros no hemos jugado contra el equipo español, o sea, no lo entiendo para qué se hace un grupo, para si, ciertamente, que hagamos un placer. También lo que no entiendo es que un sistema de grupos que no se ha hecho en la vida, que se lo ha inventado un top player, un ex-top player, que lo diga así porque le apetece, bueno, vamos a probar un nuevo sistema de grupos, lo voy a probar, que sí, que me parece muy bien que se hagan cosas nuevas, que si están bien, se hagan, pero de repente, que un top player diga que un sistema de grupos, y vamos, y lo hacemos los españoles. No lo han hecho, no lo han probado, no se ha probado en ningún otro torneo, y vamos, y lo hacemos en una Game Gun, cuando la Game Gun, para empezar, ha sido toda la vida igual. Los CRT, ahora los torneos nuevos, o sea, en estos nuevos años, se han jugado con TPT's, TPT's nuevos, bueno, en la Game Gun, pues, se hace CRT's como se ha hecho toda la vida. O sea, es que si llega a ser la Game Gun de toda la vida, hubiesen un pasado grupo, pero bueno, nos tenemos que aguantar y nos pagamos. Vamos a centrarnos un poco en las expectativas del futuro, entonces, os queríamos preguntar si habéis probado el CSGO, y qué opináis de él. No sé, no hemos podido probar, pero fue lo que se vio. Me han hecho más, que se jugó con la Karolte y con la Aurora, ¿eh? Y bueno, ¿qué opinamos? Yo opino que es bastante parecido al Surce, porque tiene, por ejemplo, en cuanto a los mapas, gráficos, y más o menos la jugabilidad del GO al Surce, lo hago más parecido. El recoil, ni pa' un lado ni pa' otro. El recoil es muy raro, o sea, es muy raro. Y bueno, yo creo que tiene que mejorar bastante en ese aspecto, ¿no? Y por lo demás, parece que va a jugar bastante gente, ¿verdad? La gente del Surce se va a pasar, así que los del 1.6, en tu parte de él. Yo creo que es un juego muy diferente, o sea, es un nuevo juego. Es que nos va a tocar jugar a todos y es que triunfa. O sea, al final jugaremos. Pero va a ser una historia nueva, o sea, una historia totalmente nueva. Lo hemos probado, tienen que cambiar muchas cosas, eso sí. Todavía el tema del sonido, el sonido sobre todo. O sea, parece que juegas, yo jugaba sin sonido y jugaba igual. Que bueno, recordemos que es una beta, ¿no? Que es la fase de desarrollo y que... Claro, tiene que... Por lo menos, o las balas, por ejemplo. Cuando me disparaban, parecía que te estaban... No escuchabas al tío que estaba disparando y veías balas pasar al lado tuyo. Es un poco raro eso. Pero bueno, supongo que lo arreglarán y a ver si por lo menos hacen el recoil y otras cosas que se parecen un poco más a los momentos. Es porque en todo lo demás se parece al chulo. Bueno, y ahora para terminar, os queríamos preguntar también por la LUVP. Si conocéis la competición y si tenéis pensado, bueno, sabéis que la LUVP va a incluir el CSGO, entonces bueno, os queríamos preguntar por las expectativas del futuro que va a tener Existos, ¿no? Y aquí, pues a un año vista o a seis meses vista, si os vais a pasar el CSGO y si vais a inscribiros en la LUVP y si conocéis un poco este torneo. Sí, conocerlo conocemos, ¿no? Tiene bastantes ligas dentro de distintos juegos. Y bueno, si va a haber el CSGO, intentaremos participar, intentaremos pasarnos un poco, pero siempre y cuando no dejemos el 1.6 de lado, sino también seguir compitiendo, tener 1.6, lo que quede. Y bueno, siempre más gallo, porque si puede caer, también, pues competir en el CSGO. Vamos a ver, la LUVP ahora está trabajando muy bien y está haciendo grandes torneos en muchos juegos. Y sí que sería un tema a tratar, los que vivimos en la LUVP jugando al CSGO. Creo que... Al GO, al GO, al CSGO. Pero bueno, lo intentaremos, si nos gusta el juego. A mí, para empezar, no voy a jugar un juego que no me guste. O sea, a mí, para que yo juegue un juego que me tiene que gustar. Si me gusta, pues nada, sí que lo intentaremos y jugaremos al CSGO. Y si es la LUVP y hacen buenos torneos, pues también. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Si queréis añadir algo más, pues adelante y si no, pues... Bueno, sí, dar las gracias a nuestros patrocinadores, BenQui y Kingston, por apoyarnos y a todos los seguidores que nos apoyan desde España. Bueno, pues lo mismo, un saludo a todos nuestros seguidores y que lo sentimos, digamos, por este torneo que no se han leído del todo bien. Bueno, pues muchas gracias a Xisnes y a Kaigo. ¡Ah, ya sí! Muchas gracias.